Los oaxaqueños están votando en las urnas con paz y tranquilidad, afirmó José Antonio Hernández Fraguas, aspirante a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por el Partido Revolucionario Institucional, quien votó en la casilla 507 de la unidad Posas Arcas de la capital. Al término de emitir su sufragio, enfatizó que es deber de las y los oaxaqueños que escojan libremente a sus representantes para gobernador, diputados y presidentes municipales. Creo que todo se está desarrollando en un ambiente de normalidad y de calma, esperemos que la gente participe con entusiasmo en esta jornada y que tengamos muy buenos resultados. ¿Qué le pueden ser a los capitalinos, señor? Pues que acudan a votar, aquí está la gente formada, participando, hay las condiciones de seguridad y de tranquilidad para que lo puedan hacer, así que ojalá y tengan la suficiente confianza para poder acudir y que decidan libremente el día de hoy respecto a quién va a ser su gobernador, sus integrantes del Congreso y su presidente municipal. Pero hoy es día de esperar los resultados simplemente y por supuesto de respetar la decisión de la ciudadanía. Hernández Fraguas mencionó que aceptará los resultados de las elecciones y en caso de que no le favorezcan, no apelará ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEPCO, la decisión democrática de los capitalinos. Con imágenes de Abad Lucrecio para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.